Soy Mireia Rangel Zúñiga, soy directora de Recursos Humanos en Indra y MinSite en México y Centroamérica. Y bueno, antes de todo, platícanos qué hacen en Indra, por favor. Claro que sí. Indra es una empresa de servicios profesionales. Somos una consultoría en temas de transformación digital. En nuestro headquarter, nuestro corporativo está en España, en Madrid, es una empresa de origen español. Tenemos servicios profesionales en temas de tráfico aéreo, defensa, transporte, en Europa principalmente. En Latinoamérica también tenemos presencia en más de 40 países en el mundo. Somos una transnacional de más de 50 mil colaboradores. Y en México, nuestra participación principal está en la consultoría de negocios, transformaciones digitales. Perfecto. Y bien, ¿cómo nace esta iniciativa del Hack Day? Y esta edición, platícanos por qué fue dirigida a las chicas. Mira, en MinSite creemos en el futuro digital humano y en el futuro digital sustentable. En este sentido, la verdad es que somos muy afortunados porque el sector tecnología hoy en día avanza a marchas vertiginosas y es indispensable para la vida. En este sentido, nosotros necesitamos siempre estar captando talento y nosotros creemos justamente en esta inclusión. Nosotros en nuestra visión y en nuestros valores vamos siempre por el mejor talento, sin importar justamente orientación sexual, condición física, condición generacional o cualquier otra condición. En este sentido, predicamos, vamos con el ejemplo de la inclusión. Sabemos que en el sector tecnológico, en el mundo, hay una crisis de talento femenino. Y esto es, pues, porque no logramos un 50-50. A esto me refiero. Cuando decimos que hay crisis de talento femenino es que desde la base de la pirámide, el reclutamiento, la matrícula de alumnas mujeres es menor que la de hombres. Cuando nosotros queremos abordar este tema y llegar a un 50% a niveles de cabeza, de negocio, a nivel de organización, pues nos encontramos que la problemática no está ni en las cabezas ni en el middle management. Hay un deseo fidedigno de la alta dirección de incorporar más mujeres y de promoverlas y desarrollarlas, pero nos encontramos que desde la universidad y el reclutamiento básico hay una matrícula menor. Nosotros, bueno, ya desde hace años identificamos esta problemática en México y más allá de preocuparnos, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos alianzas estratégicas con las universidades y nos vamos a este mercado laboral? Hoy hay estadísticas en donde se comprueba que si quisiéramos entrarle al tema de lleno y abordarlo, tendríamos que estar hablando con chicas de secundaria para que ellas entiendan que hay ingenierías, que hay estas carreras STEAM en donde ellas pueden ir creciendo y desarrollándose profesionalmente. A veces las mujeres conocen, no tienen acceso a esta información, pues ya en la universidad, ya habiendo elegido una carrera básica, profesional, humanista, o porque hay desconocimiento de cómo usar las matemáticas. Es muy común en México, sobre todo, hablando específicamente, de repente decir, es que a mí no me gustan las matemáticas o esta creencia desde casa que las ingenierías son para los hombres. Entonces, bueno, es un tema, la verdad, es que muy apasionante. Hoy en el ámbito que a nosotros nos corresponde, bueno, tenemos alianzas con diferentes universidades, no nada más universidades privadas, sino universidades públicas, tecnológicas, en donde sabemos que están estas carreras STEAM, que es realmente las carreras a las que nosotros, pues, somos afines por el tipo de negocio que tenemos. Y desde hace cuatro años surge esta idea de hacer, si ya hacíamos proyectos de innovación, les llamábamos innovators y hacíamos Hacker Days, pero otra vez nos encontramos que había principal participación masculina. Entonces, bueno, desde hace cuatro años, lo hacemos una vez al año, esta intervención del Hack Day, Gear Power, le llamamos, o orientado a Girls in Tech, y está orientado a eso, a fomentar la participación de mujeres dentro de las carreras de STEAM y fomentar, pues, bueno, esta visión, llevar esta cultura que nosotros tenemos a las universidades y a las nuevas generaciones. Listo. ¿Cuáles fueron, digamos, los resultados de esta edición? Fíjate que año con año se ha ido incrementando la participación. Este año hubo cuatro equipos, fueron 20 alumnas. Nosotros adoptamos los objetivos de la ONU, los ODS, y siempre elegimos uno para que ese sea como el reto sobre el cual trabajar. Este año trabajamos en el objetivo número cuatro, que es educación con calidad. Y, bueno, pues, el reto era justo. Primero, desde el reclutamiento a las chicas, sacar la convocatoria, reclutar, son alumnas que están estudiando. Cada vez es más retador para las empresas porque las nuevas generaciones cuestionan mucho. ¿Por qué tengo que participar? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cómo las nuevas generaciones empiezan a cuestionarnos mucho como empresas? El no estar utilizando como marca nada más, como mercadotecnia. Ellas dicen, al final, ¿qué beneficio social o sustentable verdaderamente va a haber? ¿Por qué yo tendría que trabajar contigo? ¿Sabes? Es muy interesante. Cada que te acercas, cada año es diferente la dinámica y cada año es diferente lo que las nuevas generaciones nos exigen como empresas. Este año participaron alumnas de diferentes escuelas como el Tecnológico Monterrey, la UNAM, UNITEC, la SAIE y Politécnico. Mucha variedad. Exacto. Esto fue lo rico, digamos, del Hack Day, que no nos enfocamos en una sola escuela, no nada más nos vamos a un sector público o uno privado. Mezclamos los equipos. Entonces, en los equipos convivían niñas de escuelas públicas y escuelas privadas. Esta dinámica fue bastante interesante porque no se conocían. Hicimos una sesión de presentación en donde les dimos los lineamientos. Cada equipo tenía una coach y una coach con un co-coach, un shadow, que son expertos, managers o directores de Minsight. Ellos nos van coachando, tienen tres intervenciones a lo largo del reto. Hay una sesión de kick-off en donde se presentan, se dan los equipos, se establecen contacto. Y luego, un día antes, que es una jornada de 10, 12 horas de trabajo intenso en donde las chicas pues tienen que desarrollar esta idea innovadora basada en lo que es el objetivo de educación con calidad de la ONU y había ciertas reglas o ciertas bases en donde les pedíamos que el proyecto que presentaran fuera pues innovador, que tuviera una base tecnológica, que fuera sustentable y que fuera viable. Entonces, ellas tenían que pensar en esta idea innovadora con tecnología que apalancara o apoyara este objetivo de educación con calidad y que además, bueno, pues tuviera más o menos un presupuesto o un business case para que fuera viable la implementación. ¿Cuáles fueron los resultados? La verdad es que hubo los cuatro proyectos bastante interesantes, las coaches bastante emocionadas de participar con las alumnas. Tuvimos un jurado que este jurado sí se comparte, sí se conformó, digamos, de directores hombres y mujeres. Estaba la directora de Transporte y Defensa en México. Maite estaba la directora de Servicios Financieros, Pilar Villuendas. Estaba un senior manager de tecnologías digitales, Rodrigo Mendoza. Y teníamos también la participación de un medio, me parece que es Lisset Álvarez, que es un medio externo. También nos acompañó uno de los profesores de la materia de innovación del tecnológico de Monterrey. Y bueno, las chicas, por ejemplo, algo que nos decían es ¿por qué hay hombres en el jurado? Y entonces, algo muy interesante que asumimos en Minsight y que compartimos con ellas era o es la inclusión de género no es un tema exclusivo de mujeres. Que eso también creo que es bien importante poderlo aportar a las nuevas generaciones. De repente, en esta lucha que han venido nuestras generaciones pasadas teniendo por igualdad por la igualdad de los derechos de las mujeres por esta equidad, también creo que corremos el riesgo de irlo desvirtuando un poco. Entonces, sí tratamos mucho de cuidar justo en decir inclusión y diversidad es trabajo en equipo. Trabajo en equipo de hombres y mujeres, trabajar hombro con hombro e irnos apoyando. Y sí, ser plataforma como empresa para las generaciones venideras poder meter más mujeres en Steam, darles ese apoyo y ese desarrollo lo platicamos hacia dentro de la organización pero también con las chicas. Es muy interesante las charlas que se dan y las pláticas tan retadoras a veces polémicas. El resultado fue muy bueno. Ganó, el equipo que ganó presentaba un proyecto en el que hablaban de una plataforma tecnológica para dar apoyo a profesores de educación básica, profesores y alumnado que pudiera tener contenidos y que pudiera ayudarlos a desarrollarse para dar justamente esta educación con calidad. Ellas con estadística y con investigación demuestraban que la educación básica en México ha venido a menos quizá también por la falta de apoyo a los propios profesores y en eso se enfocaron las chicas. La verdad es que fue un proyecto bastante innovador, bastante interesante. Había chicas de la UNAM y chicas del Tecnológico de Monterrey en este equipo. Qué bueno. Perfecto. Oye, ¿y qué hay para las chicas que participaron y para las ganadoras? ¿Hay oportunidad de trabajar con ustedes, de empezar a trabajar con otras empresas? Sí, claro que sí. A ver, nosotros, bueno, más allá de que durante estos dos días, bueno, les presentamos a Minset como empresa, como patrocinadora del evento, desde el reclutamiento y hacemos un kit de regalo, digamos, y de premiación al equipo ganador. Independientemente de esto, nosotros, lo que te decía, siempre estamos, afortunadamente, por el crecimiento que tiene Minset profesional, siempre estamos necesitando jóvenes profesionales para incorporar. Nuestro reclutamiento es activo por vida, es el día a día. Entonces, ellas, la oportunidad que tienen es justamente de entrar a trabajar con nosotros. La gama de servicios que ofrece Minset es muy diversa. Yo les digo que siempre aquí yo puedo tener la diversidad del país reflejada en nuestra organización, porque lo mismo presentamos un servicio profesional, por ponerte un ejemplo de ciberseguridad, en donde yo necesito de repente dar el servicio 24-7. Necesitamos ingenieros que puedan trabajar en turnos nocturnos, con salarios que normalmente se adecúan a un sector socioeconómico y cultural de mediano a bajo, y este tipo de chicos yo los encuentro en escuelas públicas, a veces ni siquiera a nivel universidad, en muchas ocasiones es a nivel tecnológico, y entonces nosotros los reclutamos y hacemos programas de trainees, hacemos academias en donde les damos el conocimiento técnico que se necesita para este tipo de servicios, ya sean fábricas de software, ciberseguridad o temas back office, y entonces los preparamos y ya los contratamos, pero por otro lado también tengo áreas como business consulting, en donde vemos proyectos de transformación a CEOs o a dueños de empresas, son proyectos caros que se entregan en muy pocas semanas, entonces el nivel de conversación y de análisis se lleva directamente al dueño de la empresa o al CEO que es el que paga por ese proyecto, en donde a veces necesita el experto que traiga benchmarks o best practices para poder hacer una transformación desde afuera, para este tipo de proyectos yo necesito contratar chicos que hayan hecho un MBA en el extranjero, por ejemplo, y entonces a veces me encuentro con dos chicos de 27 años, ingeniero, pero de niveles de esos chicos culturales y con perfiles aunque sean ingenierías radicalmente distintos, porque uno hizo el MBA en el extranjero, vacación en Australia, cuando que el otro a veces en la entrevista te dice no puedo pagar el número para ir a firmar el contrato, ¿sabes? Entonces, esta divertidad también hace muy retador la gestión tanto de nuestros directores en Minsight como de nosotros como Capital Humano, el poderlos incluir en un ecosistema en donde converjan y podamos sacar lo mejor de todos estos chicos se vuelve muy, muy retador, nos brinda una oportunidad de poder acercarnos a ellos, escuchar sus necesidades, pero al mismo tiempo pues también sensibilizarlos, ¿sabes? Perfecto. Si tienen la oportunidad de ser contratados, ¿sí? En diferentes ámbitos, en diferentes áreas de negocio y con diferente formación, algunos les tenemos que dar una formación previa para poderlos contratar y a otros no, otros en automático pueden entrar directo a un proyecto. Perfecto. Pues ya para ir como cerrando un poco, me gustaría saber actualmente, más menos en forma muy general, pues, ¿cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay en la empresa? O sea, si está como equilibrado el personal o si todavía falta incorporar a más mujeres. Falta mucho, nos falta mucho, Marta, con todo esto que nos apasiona y con todos estos esfuerzos que hemos hecho, yo hoy te puedo decir que es un camino todavía muy largo que recorrer en la industria de la tecnología, no solo en Mininsight, hoy Bidemográficos están en un 70-30, en un 70% de hombres, 30% de mujeres, en todos los niveles. Creo que hoy hay más conciencia, pero sí nos falta mucho por hacer. Y precisamente en tu opinión, ¿qué acciones faltarían o qué acciones son las oportunas para incorporar a más talento femenino al rubro? Pues mira, yo creo que es un trabajo en conjunto de gobierno, sociedad y empresa, ¿sabes? Un poco lo que yo te decía, la problemática está muy bien identificada en las nuevas generaciones, que desde la matrícula de alumnado, yo te decía, salen menos chicas, por un lado. Por otro lado, yo creo que como empresa también nos hace falta trabajar mucho en políticas y también las reformas laborales que pudieran hacer más políticas de paternidad, por ejemplo. Yo creo que hoy en el mundo y en México otra vez, que es donde nosotros vivimos, todavía falta dignificar mucho el trabajo doméstico, el cuidado de la familia y el cuidado de los enfermos, hoy típicamente está relacionado con la mujer. Entonces, también lo que vemos es que cuando una mujer se encuentra comunicados de un embarazo, de un matrimonio, de un divorcio o de un familiar enfermo, en estos momentos de adversidad es fácil para porque se cree que el proveedor es el hombre, cuando no necesariamente. Entonces, una mujer que tiene que ser proveedora en su casa y tiene este tipo de problemas, no tiene tantos soportes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Yo creo que meter más políticas que apoyen este tipo de situaciones, incluyendo políticas de paternidad, dar también programas específicos de desarrollo a mujeres que están en el middle management. Hoy nosotros estamos tratando de implementar este año coaching femenino y el coaching femenino es justamente esto, poder trabajar con gerentes o con gerentes niños para justamente el ADN de hombres y mujeres es distinto. Entonces, mientras que el hombre siempre es como más echado para adelante, como más competitivo, va por más, la mujer tiende siempre a retraerse, a no creérsela o a limitarse. Entonces, necesitamos empoderarlas con bases, con herramientas que les permitan gestionar estas situaciones porque muchas mujeres se nos quedan en el middle management a la mitad de la pirámide por situaciones personales. Entonces, hay que trabajar todavía mucho en desarrollarlas, en dar coaching femenino, en hacer políticas incluyentes y también políticas de paternidad que permitan a los hombres estar en casa y poder dar más apoyo a las mujeres. Perfecto, pues listo, Mireia, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más. Pues no, Marta, yo agradecerte mucho, decirte que en Minsight, de verdad, en esta creencia de la inclusión y la diversidad, trabajamos en cuatro pilares. Este es uno en donde tenemos verdaderamente todavía una deuda con la sociedad y con nuestra población, que es la inclusión de género, pero también tenemos inclusión sexoafectiva o en la comunidad LGTB, cuy más, hemos ya participado de manera activa con Pride Connection, hemos hecho una alianza, van dos años que participamos en la marcha del Orgullo en el mes de junio, hemos hecho comités internos para estos cuatro pilares, uno te decía yo, es el de género, otro es el sexoafectivo, tenemos la inclusión y la diversidad de discapacidad, tenemos una alianza con Fadi, en donde Baby Steps, también hemos contratado cuatro personas con discapacidad motriz, tenemos alguna alianza para incorporar gente con discapacidad mental, por decir algo, lo que es gente con Asperger o con alguna discapacidad cognitiva, y el cuarto y último pilar que es la inclusión generacional, la verdad es que nos falta un camino bien largo por recorrer, pero bueno, tenemos estos cuatro pilares como reto y como propósito en el camino a esta sostenibilidad. Perfecto, pues muchísimas gracias Mireia, yo te agradezco mucho por la entrevista y felicidades por todo el trabajo que están haciendo. Gracias Marta, gracias a ti por la entrevista y por el espacio. Chau.